Aquí hay una R-301 ¿Me están disparando? Me disparan amigos Cargando los escudos Necesito recargar mis escudos Recargando escudos Me están disparando Un momento, necesito usar un kit Fenix Nota 4, envidia a la base de edición Me disparan Recargando Recargando escudos Vamos, vamos Recargando Vamos aquí Me disparan amigos Vayamos por aquí Disparando Recargando Recargando mis escudos Allí hay un... Deberíamos ir aquí Aquí hay una plataforma de salto Los enemigos me están disparando Granada Me están disparando Aquí, justo aquí Asegurando este lugar Recargando mis escudos Recargando los escudos ¿Estáis bien, colegas? ¿Estáis bien, colegas? Me disparan amigos Recargando escudos ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Vecemos! ¡Me están disparando! Recargando mis escudos. Disparando. Caltando los escudos. Necesito recargar mis escudos. Los enemigos me están disparando. Me estoy curando. Recargando. Atención, el anillo se está cerrando. Recargando. Recargando escudos. Blanco detectado. Sí. Blanco detectado. Aquí hay un botiquín. Tenemos parte. Ya estamos en... Muchas gracias. Lanzando electroestrella. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? ¡Ele! ¡Ale, ale, 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 ale. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Respiros. Contacto con amenazas. Me hable. Paro. ¡Me disparan! Aquí hay una amenaza. Tengo que usar un kit fénix. Aquí hay una amenaza. Aquí hay una amenaza. Atarca. ¡Ale, ale, 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 ale!